Hola, 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 muy buenas y bienvenidos La música es lo que hay que poner un poco más despacio Si, la música es lo que hay que poner un poco más despacio Y acá no se... oh no, ahí se ajusta ¿Por qué hablo con esa voz? Si, mmm, sexo Ayuda, por favor No, no hay quien te ayude, Rui No, no hay quien me ayude, Rui, no está a mí, le va a saludarme Muy buenas y bienvenidos a una nueva versión de La Nueva Escuela No A Chismelate con, bueno, sí, conmigo hoy No, hoy no es bienvenido, es tipo, hola, yo soy Bueno, hola, yo soy el colágeno de Majo No entiendo que ella asume, no entiendo, es tipo, antes se negaba, ahora ella asume que me da su colágeno No, pues ya no tenemos una colágeno Hola Belén O sea, Andrea realmente, pero hola Hola, Andrea Belén Bueno, entonces, sí, yo soy Piero Buenos Aureguín Yo soy Majo De Vaca No, Majo, Majo Yo soy Aura Tienes que decir Si querés, no me ha presentado, eh Si, si querés No, la verdad no quiero tanto No se presenta Yo soy, yo soy una señora Un ente que vino nomás hoy Basta O nos acompaña el Pora El Pora Bueno, yo soy Aura Bueno, y a la cuenta de tres tienen que seguir este chimelate o si no, no funciona Uno Uno Dos Tres Esto es chimelate La peor sincronización del mundo Después de diez meses de Emilia Tipo, después de diez meses de Emilia a mí no salió Y tipo, ahora sí, ya es fácil Y venimos nosotros y va a escuchar ese episodio y nos va a rotear Perdón, Emilia Hola, Pati Sí Siente raro la mente de Cine, Emilia Sí Voy a empezar a agarrar el rol de Emilia ahora Me va a matar Te va a rotear Me va a rotear Si, no, yo me acuerdo una vez Era que tipo agarré ¿Te acuerdas cuando vinieron? Y era que Creo que era que estaban medio de mal humor Ajá Y yo tipo agarré Y tipo, no, era burlándome Pero empecé a decir Y bueno, ustedes decían tipo Hola, yo soy Chismelate Y Emilia así me dice No, dale en ese asiento Si no te juro que te va a rotear No sé, así Con una voz seria Hoy no es el día Y yo atrás, tipo No, hoy no es el día Y encima es re simpático Porque hay un episodio De las Kardashians Que tipo De la nueva temoralla creo Que tipo Aquí me empieza a decir No sé qué puta Y hoy no es 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 Tipo, te mandamos el video Creo que sí Y después sale Chris atrás La misma cosa fue Hoy no es hoy No sé qué Y tipo Sí, sí Ahora me acuerdo A ver si me mandaron Sí Tipo, parece chiste Pero es anécdota Ya este punto La verdad que nadie es digno Pero como no es nadie digno Traje dos signos de agua hoy Para Ay, no vos ¿Qué signos sos? A ver si adivinos Ya escorpio ¿Qué signos soy yo? Pisces Por ahí no me vas Ofendidísimo Estoy bien Ofendido Pero por ahí no me vas Mamá de Pisces O sea, pensá La peor combinación Que pueden haber de padres En donde es tipo Una Pisces y Cáncer Sí Mi viejo de cáncer Y mi viejo de cáncer Y yo también soy de cáncer Sí Una familia Amigos de sus astrosas Somos O sea, familia Entre comillas Pero tan separado Que tengo tres ¿Tres? Sí Ok Soy de cáncer Ya quito ya mis traumas Ya empezamos Ya empezamos Jajante Tipo siempre haciendo Sobre él las cosas Oh, yo tengo Sentido en Leo Ah Canta el más intenso Pio, ¿verdad? Viste así Ah Bueno No sé si la música Está muy fuerte, Piero Es que, boludo Es imposible Porque yo agarro Y si pongo un chiquitito Más despacio Y no sé escuchar ¿Cómo me hace Emilia siempre? No puede ser No, ahora nomás Está muy Puesto muy fuerte Lo que me creo ¿Ahí? No Ahí Dios mío Esto es más difícil Es que encontrar el clitoris, boludo Pone que veo Así que Ah, sí Podemos escuchar esa No, pero no podemos Poder copiar ahí Sí, no, no podemos Poder copiar ahí Pero, ¿viste? Escuchaste el nuevo Que hay en TikTok De que es un remix Con Yandel O sea, tipo Con la parte que hace Yandel De ¿Qué música era? No tenía la más Mable de puta vida Es increíble Tipo Bueno La verdad Después voy a buscar Y a mostrarles Pero bueno Continuando con Emilia Vuelve Frank Cállate Sí Tipo literal Cállate Porque fue bien Que vas a querer venir Así que cállate ¿Emilia qué estará haciendo? Ahora está en una cena Con sus compañeros De colegio ¿Qué horas hay ahora? Ahora son las 11, 12 por ahí No, las 12 y 11 Sí Ajá, mira un poco Seis horas De diferencia Tu capela que le tienes Más controlada Pero tipo Están en una cena Con sus compañeros Con fulano, fulano y fulano No tiene prohibido hablarla A ningún tipo Así que luego No mentira Que le hable el que quiera Consiga ya La estadía Y después me lo vio Déjate joder Se supone ir a vivir a Madrid Sí Las documentos Los documentos Sí Bueno, en fin Como es costumbre Echemelate Podemos hacer Un recap Del fin de Ajá Más que nada Porque fue el Cumples años De este señor Y Olis ¿Cuánto pensé de cumple? 80 21 Nada mal Nada mal Estoy ofreciendo Todo tu colágeno Ya boludo Sí O 22 No 20 19 Ah Le estoy dejando Sin colágeno Boludo Por eso parece Más viejo Que ahora No Justamente En tus palabras Como cuando me etiquetaste En tu historia El colágeno Está perdiendo Su calidad Sí Literal Pero igual Se ve muy buena calidad Para toda la cuarentona De afuera Consiguérame Ella tiene más mis hijos Había sido No O sea que lo peor de todo Que ahora Con lo que te dije El trabajo Te acuerdas lo que te contigo Ahí Yo puedo decir que entré Un lugar de trabajo Ahora no voy a decir Nomás nada Por si acaso Pero pues me le han entrevistado Pasó ya Lo que sí De que Le conozco a alguien que trabaja En la empresa Y lo que más me convenció De toda la empresa Fue el hecho Que me dijo Mira El tema que vas a entrar ahí Y vas a ser un único joven Porque está lleno De tipas cuarentonas Y yo así ¿En serio? Ah, ok Me apunto Yo sí Estoy No Encima con él Re emocionado ya Agarra y me dice No, me dice Boludo Tipo ¿No sabes lo que va a hacer Los after office Con mi compañera cuarentona Y yo Pero Las señoras de cuarentenas No salen de after office Se van a cuidar a sus hijos Hola Y yo iba a ser su hijo Si yo le iba a decir mami Ay Dios Viste como El ludo Tipo después Se enoja O el ludo Tipo No voy a dejar Que me hagan nada No Yo soy brat Nomás por eso Tío sé No sé Justamente Estaba con mi psicóloga Yo vine caminando acá Mientras tenía Misicción con mi psicóloga Y justo adentro Una de las cosas que dijo Sí Le apiro Literal Él iba a pagar Para trabajar ahí Y ve que le paguen Bienvenidos A otra noche Chismelate Te viste Nunca va a ser la nueva escuela Tipo cállate Deja de dominarme Por favor Yo no soy sumiso Será Cabure te quiero ver Y que ya te Ya me viste cabure Ya me viste Semana pasada No, no te vi cabure Tipo eso era tomado Nomás no cabure Semana pasada también cabure Que piso Si así ya te me dan O sea No estaba cabure Estaba tipo Medio mareadito ya Eso sí Igual tomé Cinco tragos Pero tenemos una cosa Bueno vamos a definir Los niveles de cabure Entonces Tipo Está cuando tipo Tomás Tipo chill Está el alegre Tipo que ya te Inhibe tus Es tu timidez Que ya estás feliz Ya estás bailando Después ya está el cabú mareado O hay un intermedio Entre esos Si no cabú mareado ¿Dónde cabú feliz? No y hay un Tipo intermedio Entre esos O de feliz Ya vas a mareado Es que hay diferentes tipos Depende de De cómo te agarres Depende de qué tomas No pero la cantidad De alcohol No Pero te digo igual La cantidad De porcentaje de alcohol En tu cuerpo Puede variar Pero los efectos Tipo siguen siendo Los mismos o menos También También Y la puta tipo Más con su Belén de la core calidad So boluda Che una pregunta De cómo surgió Lila Play Ni verlas Yo por lo que sé Yo por lo que sé Lila Mauri Quiso empezar un proyecto Tipo dijo Sabes que yo quiero Ser algo nuevo Quiero ser algo más Tipo fuera de lo periodístico Por así decir En general Y agarro Y che Quiero empezar Empezó Lila Play Y empezamos Empezó un Twitch Desde el año pasado Recién Hola Hace cuatro años Qué hora que te iba a decir Y no sé Lealmente Yo vine Yo vine Yo vine Ella vino Yo vine No tenía nada Me gustó Literal Era así Che ¿Quieres vivir tal podcast? Vale, bueno Bueno En fin Contanos qué tal Tu cumple de fin de año Eh, fin de año Tu cumple de fin de año El fin de semana Tu cumple era A ver Me afectó la Nalar No, el golpe te afectó Boludo No sabes lo que me pasó Espera antes que cuentes Bueno Le acompañé A ella a hacer unas gestiones Antes de venir acá ¿Verdad? Ok Tipo súper bien Y la hija de mil perras Esta me dice así O sea Estaba estacionada Y tenía que salir Y al salir Yo en mi mente juré Que había tipo Viste esos post Tipo cañitos Que son chicos Para poner la cadena Nomás Tipo en el estacionamiento Así Y yo juré Que de mi lado Había una Y le dije Boludo Atendé Atendé Porque ahí No El poste está más allá Más joder Y así Ok Y bajo la ventana Como para sacar mi cabeza Y ver si realmente Estaba uno al poste Porque tipo No puede ser que Estás tan loca Y dije Saco así mi cabeza Y bajo la ventana Y en lo que bajo la ventana Paz rebota la ventana Tipo se baja Y se sube otra vez Me arrebenté acá Boludo Y yo así Y después Yo me quedé así Tipo en shock Tipo ¿Qué pasó acá? Enseguida me tiraron Más allá Tipo sin música No más allá Si no Ya viro Sin música Te arrebentaste Boludo A mí una vez A mí me cerraron De chico La ventana Por el brazo Pero si Una vez me cerraron De chico La ventana Y qué fuerte Que me arrebenté Boludo Me arrebenté Muy fuerte Ojalá que a mí me arrebente Muy fuerte También legalmente Pero es otra cosa Dios mío Bueno lo que sí Que me arrebenté Así después Mira y se empieza a caer De risa Y me dice Jaja Me olvidé de avisarte Que la ventana Suele rebotar Sí mira Así por ejemplo Y empezó a probar Con todas las ventanas Tipo todo el auto Ni uno rebotaba Y yo así Tipo el vehículo Yo no le quiero a ella Tipo me cago Es como el gato de mi hermana Le reventó la cama El gato de mi hermana Ayer me va en mi cama Tranquilo No había otro lugar Tipo hay ni un patio gigante Para el cual pueda andar Hay una casa enorme Tu cama es muy linda Por eso por favor Es lo que Es que humilde Pero pudiste retirar los bits No todavía no puedo Es el tema de la regla De los bits El agarró mío No muchísimo bits A lo largo Pero para nosotros Poder empezar a retirar bits Bits son lo que se dona En Twitch Tipo en vez de plata O sea también Además de plata Tipo moneditas Tipo moneditas Que vos cambias Y cada una es así Un centavo No sé qué Hágalo así Y él agarró Y tipo medio No sé cuántos bits Y era tipo para retirar Para que yo me compre Mi torta de cumpleaños Porque él dijo Que me iba a mandar Pero como no me pudo mandar A la torta Me pasó la plata Obvio Pues yo también no puedo retirar Porque hay que llegar A una parte de plata O nada Y de ahí recién Se puede retirar la plata Tipo tenés un piso Para sacar Un piso para empezar A sacar esa plata ¿Cómo es un cajero? Tipo 50 mil Claro Para que tipo Alguien no te manda Así tipo un dólar Y después tipo Te la vas a retirar O a Twitch Es muy complicado Entonces llegan tipo Llegas a 50 dólares Y puedes retirar esos 50 Y puedes empezar a retirar Lo que se te canta Sea un dólar O ya Pero tipo tenés que Habilitar con algo primero Sí tenés que habilitar Con algo primero Era un poco bueno Tenemos que Tenemos que también Hablar justamente A partir de 100 dólares Creo que te dejan retirar A partir de 100 Ah sí No Calía Hablaron que hay mucho Que hacer pero Calía Sí Bueno Tenemos que hacer Nuestro reminder No solían de seguir A Chismelate En redes sociales Como Chismelate Con doble T En Instagram A Lila Como Lila Barra Baja Play Barra Baja TV Facebook Lila Play Net Twitter Lila Play 1 Youtube Lila Play No solían también Seguirme en redes sociales Como Piero MZ Barra Baja A Bajo de Vaca Y vos querés dar Tus redes sociales Arroba Auralisandri Auralisandri Con S A U R A L I S A N D R I Y llega Y llega Y llega Y llega Claro que Que te promociona Piero Colaje no Bueno lo que sí Obviamente ¿Dónde que joven estoy hoy? Sí Poludo pero Quiero decir nomás Que no sé por qué Papá Es el lado oscuro De todo esto Mira un poco Sí Tipo literal Es algo así Negra O sea De una onda Pero No pero no sé qué es Ahí está Ah si está Está enfocando mal La iluminación Viste ahí Mejor Es que no está Milian por eso Literal Todo sale mal Así Episodio 1 Eh bueno Ah y obviamente También como dijiste El Reminder Ahora sí El verdadero Reminder El verdadero Eh voy a activar Voz de Locutor Hablando de nuestros amigos La Cooperativa Shortzer Griegura El yogur griego De Lactos Treble Con más sabor Más pulpa Y más proteína Griegura Te ofrece 9 gramos De proteínas Por cada toma Y sin azúcar agregado Para que te mueves Sin sentirte culpable Disfruta Tu yogur griego Con tres deliciosos sabores Azahí, acerola Y guayaba El gimazo Lo que te gusta Agregura de Treble Otro producto Con la garantía De la cooperativa La cooperativa Shortzer Es literal Tu café Que se cree El locutor Te voy a la puta Soy Yo soy una puta También Son muy distinto Yo ya estoy ahí Pero bueno Recap de tu cumpleaños Tipo Eso es lo importante Estoy sincero O sea que vamos a hablar De traumas en vivo Ya estamos mal Yo soy de cáncer Vamos Sí Ya soy el papel De Emilia Ya estamos Yo soy de cáncer Ya estamos Tipo Si me la te volvió Yo soy sincero Puede ser El lunes fue Pero yo pasé Domingo a las 12 En Arsenal Y esa parte Lo que sí te puedo decir Que pasé medio mal Como que empezó La noche Tipo Me salieron A mis amigos Me traigo Me traigo A más personas Que ya Es como que Una de las pequeñas Cositas que empezó Para que tipo Se me vaya tirando Hacia abajo Pero yo tiene más abajo Mi silla Porque si no Si no salió Toda la cámara Ahí está Tu café Humilde Que desabalto Ay que ya De un poco El tema Ya cae en medio Tipo Si que en este Te presto el pot Tipo Aprovechando Este es Vanona Black Sheep Ajá Es la única Vanona Que tengo Por ahora En la boca Bueno Sexo Bueno Empezó a contar Yo pensé Que cocina Miguel Y me salaba Más fue el problema Había sido Yo soy el problema Acá en el programa Tipo Sería raro Si un programa Solo yo y Emilia Dice Puta Van a empezar a llorar Van a empezar a llorar O tipo Va a ser demasiado profundo Viste ese podcast That's what she said Como era hace rato Que dijiste Que dije Algo me dijiste Que era tipo Muy ancho Muy grueso Que era Que me dijiste En el auto Si yo te dije Tu pija Tu pija De que estábamos hablando Ah la luna Que estaba muy grande Tipo me dijo No pensé Que la iba a ver Tan grande Me dijo Por la luna Y ella Si Ah That's what she said Sin comentario Es que tipo Esta es la parte linda De la gente de agua Tipo La gente de Scorpio ¿Entendés? Si Eso también No me sorprende De ser Scorpio De que siempre Los Scorpios Siempre tienen Algo mínimo En negro Y tus remeras Negras Así que ya sé Que sos Scorpio Es que eso Tipo Hoy me bajó la caña Por eso Viste la foto De tipo Promoción De Lila Yo estoy así Toda de negro Yo pensé que me voy Al funeral De Alien Y ella agarra Y todos creemos Los signos acá Si Les voy a molar De eso Porque hay un libro Para esto Y agarra a ella Y me dice Ah boluda Pareces tan de Scorpio Así todo de negro Y yo Pero literal Era así Super Pero estaba sonriendo Si Alta sonrisa Si Su sonrisa Es así Si Mira Acá al costado De mis labios Estoy así No mirá Si sonriendo Eso creo que da más miedo Si más miedo Parecía una Scorpiana Psicópata Uh Pega Puso cara dura Le reconoce A tu propia raza A ver Si Pone espejo Es que ella tiene Estás en dente ¿No? Géminis Si Estás en dente En Géminis Luna Pisces No 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 Ella es toda Una combinación Así increíble No Hija de mí El pan de ajón Dulce de leche Esa combinación Sí Tipo así Los dos son ricos Le juntaba Y salió un desastre Y terminaba en el baño Ay Que bajaba En el baño Ay Dios mío Sí A comentar Ja que pierdo Ja que pierdo Enseguida ya lo de los signos Te acostumbras en el momento A que era el tema de los signos Después del tema de los signos Ahora Tranquilízate Sí Álvaro Calmate Sos de Virgo Y eso Dios mío Virgen Sí Mira así Bueno ¿Siguió con la bien cumplida? Sí Obvio Bueno Lo que sí que empezó la noche Empezaron medio a trancar Pero no Estaba bien Bien Estaba con mis amigos Y ya a las 12 Y ya estaba medio tomado Y es como que tenían Las expectativas Ya que iba a pasar Tipo cosas más grandes Yo después vi los videos Y dije Ja puta Medio Un tercio de Barcelona Estaba ahí tipo Cantándome felicidades ¿Verdad? Pues luego los videos Vos ahora ha visto mi post ¿Verdad? Que era así que parecía Lo que había muchísima gente Mi mamá está ahí al lado De esas tres También Maredado Ya estaba tipo En un estado Ya medio de bajoneo Era como que así No se notaba tanto Pero sí estaba Como que Mentalmente Vos ya estabas Claro Es como que ya había una Vía así poca gente En realidad Muchísima gente ¿Entendés? Me vienen miles de cosas a la cabeza Porque yo tengo Por cosas mías Por así decir Problemas Con relacionamiento Esta vez No entraron los dadillos Sorprendentemente Esos no fueron Fueron los mamillos Sí Después tipo Traté de pasar bien Pero era como que Mis amigos se fueron A otro lado Tipo unos se fueron así A fumar afuera No sé qué Otros fueron a tomar un lado Otros ahí a bailar Otros en otro lado Era como que así Tipo yo no Mi cerebro no veía tanto Entonces tipo No buscaba tanto Y después terminó Un momento que estaba mal Y me fui a llorar Así en otra razón Me quedaron así llorando Y puse así música triste Y empezó a escuchar Coldplay y eso Dios mío Hizo tan cáncer Hija de puta Tipo Así acá Sudo Gran puta Boludo No es que tengo mis cosas Tipo así Me dieron unos flashbacks Medio fuertecitos Porque se fue gente Que no me cabe mal Por más de acordar De cosas Era tipo Justo Yo que se paró Sí No les invité Amigos míos Verdad Porque me hacen acordar De cosas feitas Entonces tenés que eliminarle No Ellos directamente no me hicieron Y si me llevaron a hacer algo Ya me dieron Perdón Verdad Pero eran parte De algo Que después Si quieres Digamos Si quieres Hablamos después Y todo Medio Pues entramos A ese tema De entrar Ya a un tema Es el famoso Es todo un tema Es todo un tema Es todo un tema Sí ¿Y quiénes somos nosotros Para juzgar? Es verdad que acá ¿Quiénes somos nosotros Para juzgar? Podría decir así Si es un mono Es una puta ¿Será que están hablando Con mi hermana de mí? Y después me fui Y ahora tipo Pasaron dos amigos Verdad Y fue simpático Porque yo tengo algo Que tipo Yo estoy mal La gente empieza a hablar Y al consejo Y yo tipo le digo Pero tal cosa Y terminan tipo Diciéndome Sus problemas Y la otra persona Termina mal Y yo terminó consolando Y eso me pasó Con un primer amigo Ahora que me terminó Contando que le gustaba No sé qué Alguien me grababa Y tal cosa Y tal cosa Y si vos sabes Que tenés razón Y debería enfrentar Y yo así Puto consólame ¿No? Era mi problema Hola Y lo primero de todo Que después Era que el mío Me escapo Vuelvo Ahora desaparecen ellos Mis amigos Y viene ¿Cómo se dice? Unos tipos cualquiera Empiezan a hablar O sea que el tipo Era un desconocido Yo le empecé a consolar Después al tipo ¿Entendés? Y ahora sí sí usas Que en serio Pienso eso la vida O sea que tenés razón Vos me entendés No sé qué El tipo empezó a llorar O boludo Hija de puta No podía ser Tipo de verdad Qué random Fue muy random No me pasaron muchas cosas Random esa noche Había una tipa Que yo cuando le conocí Me acuerdo que le conocí Entré en Instagram Le di like Famoso todas sus fotos Famoso Si vas a levantar Sí Yo así Tranquilo Le di like Qué linda Le di a su destacada Novio Tira Corio boludo Rápido Sacas Y después Antes que me di cuenta La tipa Le di like a todas mis fotos Y dije Yo que no me meto Todavía Y después Me meto Pero le entro Pasó un tiempo Y era que hablamos Pero así Pasó muchísimo tiempo Y tipo Ya vamos a hablar un poco Y le metí a mi cumplea Y yo soy mía Le puse un listo Y era un momento Yo estaba así sentado Pongo a ver Mi celular Estaba así Y ese es que Aguré que está Después de estar triste Estaba ahí La tipa Sienta al lado mío Y me agarran El mancha Directamente Y me comete Ese tipo Jesus fucking Christ Y le pasó una manera Bueno La más tranquila Esa era la que amaneció Tranquila legalmente Sí Y lo peor de todo Que una vez El staff de Arce Me regaló una botella De Jäger Una mía mía Consiguió una botella De Jäger Y me regaló una botella De Jäger De ¿Cuánta es la más grande? La que es así Por ahí De un litro De un litro De un litro medio Me robó Un pelotudo El tipo se metió Así también Eso también me acabó Mi cumpleaños Se metió Así mis meses Tú empezaste a estar ahí Yo tipo Yo le tuve que ir De mamá al guardia Por favor No le quise llamar El tipo se queda Y después Un momento me voy Y agarró Mi amiga Trato de que no agarre Y después también Cuando me volví O sea Un momento me agarré Que me fui Y me fui al baño A llorar Cierto Ahora me acuerdo ¿Qué puta? El tipo se pasó Su cumpleaños llorando Me pasé Me pasé Sinceramente Me pasé Llorando Literal O sea Qué tema Llorar Tener linda Pici no puede decir Nada Sí pero no lloro En cualquier parte Ok yo no sé Llorar mucho Sé llorar momentos Muy icónicos Sí pero no lloras En tu cumpleaños Yo sí It's my birthday I can cry If I want to Hailey La verdad yo también Lloro en mi cumpleaños Pero no Es que yo lloro En mi cumpleaños Yo re lloro En mi cumpleaños Pero lloro Porque tipo Antes de salir A farrear Porque siempre pasa Algo que tipo Me frustra Y tipo lloro Tipo así Y tipo me harto Y lloro Un rato Pero después tipo Ay creo que soy Nadiosa Verdad Bueno yo soy así Que creo Ni que nada soy Sí sos Pero yo pienso Soy inmortal De vuelta Por eso No tipo A mí nadie me baja Tipo cálculo No 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 Si alguien hace Que no te baje Hay un problema Se preocupó Preocúpate A ver Este mes no Y la puta Siento que Majo llora Porque no le puede matar A alguien Sí muy cierto Y luego llorando De frustración Tipo así Así como un nena Así Yo te voy a hacer llorando Que hay así Tipo un silencio Literal Yo lloro Tipo frustración De no poder hacer nada O tipo Querer matarle A alguien Tipo me pasa mucho En el trabajo Le pasó ya mucho conmigo Yo le hice llorar Era mucho Era Majo Por llegar tarde Por llegar tarde O por no llegar Hija de puta Te atragantaste No Estoy muy fuerte En el mundo Pero después Lo que sí que Volví Era que Probablemente de ayer La torta que me regaló Mi mamá se cayó Y comieron la mitad Y la otra mitad se cayó Me tenían que echar ya Y después terminé abajo En el día Y jodiendo Y un rato Nos quedamos Entre unos amigos Y yo tipo Medio así Masking Máscarada Y me quedé un rato Y después la compañía Una mía Y ahí tardó Puta Ya esta es su casa Para mi casa Una hora por ahí Entonces El tipo terminó Tres y media No Cuatro y media Tipo Cuatro y media Un tipo que no sabía Tener amigos Y yo fui a Majo Ay No O sea que Todos también Tenían que comer Es un tema Que quiero escapar Otro día Ese fue un buen tema Para Chimilatum De amistades Y Garches fijos Y Ganas Entre amigos Me parece un buen tema Tengo experiencias Yo también Yo creo que puedo hablar Un chiquitito también Algo me molesta Bastante Que cada vez pasa también El famoso de tipo Mejores a mi Tipo tu mejor amigo Mejor amiga Después te termina queriendo Obviamente no le culpo Pero la cagada Es cuando arruina la relación Cosas que pasa Cosas que pasa A mi medio me pasó Pero después remonté Pero si Después lo que sigue Me fui A mi casa Dormí Me desperté a las 10 Lloré dos horas Y después no Me monté Le escribí a alguien Le escribí Y me desahogué Y me di cuenta Porque era todo El desataque Por así decir Que tuve No por ser cáncer La puta madre ¿Tenés piscis en tu carta? No Yo soy Ascendente En Leo Lunan Sagitario Ok No tenés nada de piscis Creo que tengo Un piscis por ahí Tirado Pero hasta ahí Ni puta idea Te soy sincero O sea Mi carta y todo Yo puse la hora Dejar a tu costar Y hace un rato Voy a hacer el paso Voy a hacer el paso Pero lo que sigue Por cosa mía Justamente Abrí tus ojos Y vas a ver Bueno Pésima Entra a buscar Sabes donde vas a buscar Y te va a salir Con la explicación Y todo A mi me sirvió Arcanos.com No sé si me gustas Lo que hay Pero tipo Arcanos.com Es el que más te da Porque te da Tipo la explicación De Por qué está En no sé qué Sextil Y no sé qué puta Y este está así Tipo todo te dice Después hay una aplicación Que se llama Nebula Tipo ahí también te da Todo Y yo tengo por ejemplo Coastar Que Bien Tipo Tiene una forma distinta Creo No sé cuál es Porque hay tipo Dos formas de cart De tipo Está encorvada ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? Un chiste en maquillaje No me voy a tener Está encorvada Hija de puta Es que nosotros decimos Tipo te explico el contexto Que su verga Está encorvada ¿Qué? Su verga Ah Tipo que la tiene así En un ángulo De 90 grados Por ahí Ok Mira tipo Yo por ejemplo No tengo nada en Scorpio Según esto ¿Te envuelas realmente? Pero vos tenés algo Scorpio No Y eso te digo tipo Hay veces que la gente dice Podría decir por ejemplo Eso que dijiste Que tipo todo muy en negro Tipo muy ñañala Claro De que podría ser Pero no Ah pero eso es por Porque tenés Géminis en Marte Mercurio Venus Y tu sol es Géminis Por Tembo Sí Porque sos muy Géminiana No tienen a ver con Scorpio Soy muy denso tu carta No soy denso Soy la persona más adorable De este mundo La persona más Géminis Que conozco La verdad Sí Y eso que yo salí Con una Géminis Géminis Fueron que no era tan Gémini Ey Miren quién te llama La Emily Mira un poco La ex Holly Hola Hello ¿Para qué? No la escucho Ponerme en el programa Ahí te puse ¿Cómo se hace para qué ponerle ahí? Ponerme en el programa Y estaba en el programa Se te está escuchando La gente te escucha Pero tipo No sé cómo sepa que te vean Tipo Ahí No Más Ahí Mostra tu cara Espera Mostra ahora tu cara Ahí está Ahí está Ahí Escuchaste eso Rompe la silla Ah no, no, no Está bien Está bien la silla Está bien la silla Está bien la silla Hola A mí me ven Buenísimo Hola reina Bueno Qué chismos Bueno Hola I care Pausa 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 Un segundo ¿Cómo se puede hacer para ponerte ahí? No se puede Por Zoom O sea, si se quiere Sí por Zoom Pero es medio jodido Hay que tipo poner pantalla Hay que ponerse en el Zoom ¿Y Twitch? Si se descarga Eh, Twitch No, tampoco Se puede hacer llamar por WhatsApp Incluso por acá Pero es medio muy complicado No va a ver Pero ya cortó Sí, ya cortó Igual no quería entrar No creo No, es que está cenando con gente Claro, también ¿En qué punto íbamos? ¿Qué íbamos? Que lloraste mucho en tu cumpleaños Ah, sí Antes de desviarnos De todo lo demás A las 12 Hablé con alguien Eh, alguien de confianza Tipo barra así Tipo, sabes que Me ibas a ahogar En donde tipo Yo me sentía muy el No, no, no No tengo que hablar con nadie Y era así Sabes que la mierda No me monté Y ta, 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 ta Y me reayudo Y ahora estoy mejor Ahora estoy justamente En mi sesión de terapia Cuando vine caminando Y ahora estoy mejor Tipo, es algo así Que tipo Me ayudó a desahogarme De cosas Eso sí, igual después Pasé bien Porque me desperté a las dos O sea, a las dos Tipo me levanté Después me quedé Haciendo pelotudeza Hasta a las cuatro A las cuatro salí con esta chica La misma que me ayudó ¿Verdad? Y después me quedé Nomás de ahí por el shopping Y nos fuimos a ver Minions en traje Increíble 15 personas Para ella, sí Entonces estuvo muy bueno Y ahí pasamos bien De verdad Te creí Y lo que mejor me acuerdo Es que me compraron La cena ¿Ustedes me quieren ganar? Compré que me comía Ese es así El truco Para ganarle Como se pasa La verdad que nosotros ya no te compramos Es recomendándote Koi Lo mejor que te puedo pasar En esta ciudad Ay, sí, qué rico ¿Qué cosa? Koi Yo tenía 26 Y yo 18 ¿Entendés por así? ¿Sos joven de alta? Un mes Sí, verdad Eso es lo que importa ¿Me acuerdas? Lo que me hace Tipo, me es muy simpático Yo también te dije Estoy hablando A una hora de 24 ¿Sabes lo que soy mayor? Pero es simpático Porque ella sí se siente Miedo preocupada Por el tema De que tipo tiene 24 Es simpatible el farreo Y yo cada tanto agarra Si salgo fotos Así yo en 2015 Entendés Así 13 años Y yo te había terminado El colegio 12 años Teníamos Sí, pero cuando vos Tenías 18 Yo tenía 10 ¿No te das cuenta? Es muy intenso ¿En qué año vos terminaste La religión? Yo terminé en 2013 Pero tipo Yo terminé un año antes Yo tenía que ser en 2014 Ay, yo tenía 13 Sí, gracias por mirarme Otra con mi edad Súper bien Sí, en ahí la juventud Así me gusta Cállate que tu juventud ¿A ver tus anillos? Cállate que tu juventud Se está yendo conmigo También, sí Por algo que yo llevo 21 horas Literal Equiparando Tipo, un beso de mentor Me estaba así chupando Sí, sí Beso ¿Cuál era el meme? Espérame que voy a entrar a mirar Creo que tema Bueno, también entrando ya un poco a poco Al tema que prometimos Sí, la gente Porque parece un macro Que la gente se conectó Sí Curiosos que son A ver ¿Qué no vas a hablar de signos? Yo tengo algunas preguntas ¿Cómo hacemos un amarre? ¿Cómo hacemos un palle? Te cuento que la gallina no vale la pena Pobre gallina Para hacer esas cosas ¿Pero qué? Mierda Mierda, ya agarré Yo supuestamente Yo estoy con Creo que dos hechizos De protección ¿Qué? ¿Quién? Tengo frío en las manos Me dejas meterlas en tu box ¿Qué hija de puta? A ver, te quiero verlo No, qué denso Ella, a mí el programa pasado Ok Es que tipo, el programa pasado Piero Viní se sentó acá a mi lado Tipo, la fea de familia Ajá Se sentó a mi lado Porque tipo, entramos dos Dos y dos Es tipo, bien en la cámara Duro, estaba duro Y él estaba así Y yo agarraba Y tipo, le ponía la mano en la mierda Tipo, sí, ¿verdad? Le decía así Y Piero Qué temo Sí, ¿no? Pero lo que quieren saber El meme es tipo Este Sí Tengo frío en las manos Me dejas meterlas en tu boxer Pero no, ¿por qué lo que nunca enfoca bien? Tipo, no, es algo difícil Sí, es difícil realmente Aleja un poquito más Y tipo, acerca despacito La cara atarada que estoy haciendo atrás de esto Eso normal de ahora, ¿no? La cara que te hago ¿Qué tal? Ay, Dios mío Dios mío ¿No te das cuenta? Es un horno hiriente esta No, pero no Qué triste Yo tengo miedo, ni a si estamos Sin un auto de la nada Así, Piero Momento Entonces es así Me agarra Yo así Señor Jesús No creía en Dios Pero este es el momento Esa de puta A la Buda No sé Ataca ni hues Le voy a rezar Desesperado El tipo invocando así Todo lo que existe Pokémon Yo te elijo Qué puta Jesús Bueno Volviendo al tema de los signos ya Primera pregunta He indicado para que vos respondas encima Ok ¿Por qué Scorpio es el más odiado? Scorpio no es el más odiado Ni a si Sí es Scorpio y Gemini son los más odiados No, Gemini y Cáncer y Odio No ¿Qué significa? Cáncer y Odio O sea, la gente siempre habla más Mal de Gemini y Scorpio Pero realmente tipo Scorpio se debe porque Es el signo más intenso Y tipo la gente piensa que Por ser intenso Son malos No que sean malos Pero tipo locos Tipo siempre está la imagen de que Scorpio es así El psicópata El psycho literal El psycho El que va hasta el que ahora Hasta el último A ver, si yo puedo dar mi opinión de los de Scorpio Mi capé que no puede ¿Puedes ponerle el programa por favor? Pero no sabemos cómo hacer, boluda ¿Puedes ponerme el programa? O sea, ahora te están escuchando Ahora se te escucha bien ¿En la cámara o micrófono? En la cámara Banca, te da una idea Banca, te da una idea Banca, te da una idea Espera, Piero tiene una idea Banca, dos segundos ¿Qué va a tener tu idea? Pues si funciona Va a ser lo mejor Hecho en la historia De este programa Yo te enseño, te digo Captura YouTube Ahí Espera Mierda, espera Dame un segundo Dame un segundo Dame un segundo Vos ahí nomás hablando Ok, vamos a seguir hablando Hacía el programa que decía Rueden, rueden, rueden Estamos respondiendo a la pregunta ¿Por qué Scorpio es el más odiado? Tipo, ahora que Scorpio está Tipo, tirando el porqué Sí Bueno, seguí respondiendo acá Ponen aquí en copiar la cámara O sea, porque es el signo Yo estoy con Mavi, vos sos sagitario Estoy con... Estoy con una Capri Estoy con una Capri Estas cosas me he puesto complementarios Esta está cabure ya Sí Una Aries y una Géminis Ah, te vas hasta Europa Para buscar otra Géminis Calidad, eso legalmente No legalmente De verdad, viene la cuenta Aquí lo más importante ¿Cuántos euros? ¿Cuántos euros? ¿Cuántos euros? Aquí, saca la tarjeta ¿Cuántos euros duele? Su cara de tristeza Tipo, un coroy Uy, sí La cara de mi mamá Sí que ¿Sale o no salve? Espera, estoy cerca de Tengo que seguir, creo Espera, espera Espera Ah, Dios mío, por favor Dios mío, esto es muy difícil Se siente la presión Sí, se siente Espera que Piero está intentando acá Está tratando... Ay, Dios mío, es que pusieron todo mal esto Al narrito con todas las cosas estas No me sorprende legalmente acá No Bueno, una vez vinimos Y tipo, íbamos a un programa piloto Un domingo Ajá Y agarras y encontramos las cámaras Tipo, tiradas Así, el aire no funcionaba Y nosotros así Correctamente avisamos Tipo, hola No, es nuestra culpa Encontramos esto así Claro Emilia Le sacás la foto Y que todo estaba desordenado Y le mandas así ¿Verdad? ¿Te acuerdas esa vez El domingo que vinimos Y todo estaba hecho puta? Mentira Me agarró a mí Y ahí decimos un desastre ¿Verdad? Me pusiste de cuatro acá Dios mío Emilia, ¿esto es normal? Emilia, te están preguntando Emilia Espera que está pagando la cuenta Ok Está calculando Y nada La cara de Emilia calculando Su cara Logré Espera, creo que estoy logrando Creo que... Ay, no, espera, espera No, no, no ¡Ay, no! Espera Tipo, en el programa En vivo Se vieron todos los chats Puta carajo Y tú es culpa de Emilia Se vieron todos los chats Se vieron En el episodio Encima escribió mal Mi apellido Nervia Ahí le va a llamar ¿Los vas a llamar? Ahí te llama Ahí te llama Corta el hermoso Espera El gordo va a ver A mami Ok, espérame Hola Ok Hola Estoy tratando de ponerte En cámara Dame un segundo Dame un segundo Dame un segundo Pero ya se te escucha Claro, se te escucha Eso sí A ver Ah, no Ahí no se ve nada Espera Ahí Ahí está Mi llamada Whatsapp Vamos a ver Si se logra Vamos a ver Se logró Pero se te ve En la esquina Pero se te ve Hola Emilia Ahora puedes hablar Ahora Hola 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 Sí, ¿nos escuchás? Pausa la música Y tipo Ponerla a ella Nomás Es tipo fuerte 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 Uy, qué rico Qué rico Ok, ahí está ¿No escuchás? Ahí está Dios mío, soy un genio De nada Estamos viendo El, el, ¿cómo es? Ahí se lee Ahí Hola 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 Estoy pagando una cuenta Hablá más fuerte Hablá fuerte Fuerte Estoy pagando una cuenta Vos tenés que subir Más micrófone No, no sé si es eso Ah, ya sé cómo Ya sé cómo Ya sé cómo Ahí está Hablá, hablá Se escucha ya Se escucha El tunechito El tunechito Emilia Dejá de sin pegarle Ay Boludo Frank Callate Dejá de ser envidioso Tipo ¿Por qué no estás acá? No me estás diciendo eso Porque bien que si no estás acá Ay, no, que no huele Emilia ¿Por qué no quita el dedo del medio? Nosotros estamos apoyando ¿Eh? Pero no entiendo nada Estoy pagando una cuenta Estas cagures Por eso no entiendes nada Ojalá estuviera cagures Estoy re cansada Ay, ay, que estresada Estoy en Madrid Estoy cansada Este es el verdadero White Brown White Brown Tipo Ay, que estresada Que estoy hija de puta Estoy en Madrid Y estoy pagando una cuenta Y nosotros acá Batallando con los cuerdos coches El que te limpia el vidrio Dios mío, no sé con qué churro Me tengo esta noche Qué estresante ¿Entendés? Con qué español Vamos por aquí 15 euros Ah, 15 euros Ah, 15 euros Ah, 15 euros Ah, 15 euros No, espera Perdón Perdón Estamos en la presencia Estamos en la presencia Madridista ¿Ok? Madridista Madridista Es lo mismo No, Emilia se va a venir Y va a decir ¡Olé! Porque si no Va a venir bailando Danza española Va a venir bailando Todo así Sí Totalmente En vez de decir En vez de estar hablando ¿Buglándonos de vos? ¿Te vas a Barcelona? ¿De qué estaban hablando, verdad? Ah, signos Empezamos a hablar de signos Entonces va a venir a hablar A catalán Sí Lo único que yo sé Que va a decir En vez de Deracore Boludo Va a decir ¡Joder, tío! Ay, no Bueno, lo que sí Entonces Bueno, escuchá Ahí Álvaro preguntó ¿Qué significa la luna? Ahora La luna La luna Es tipo lo que rige tus emociones Bueno, yo quería bailar Nomás les amo Chao Besos Te quiero mucho Chao, chao Tipo literal para eso A ver tus chats A ver tus chats A ver, a ver ¿Ya, ya? No Bueno, la luna O sea, bueno Ya sale el libro Ya sale el libro No es un libro de física O sea, me aburre No, es el libro Si querés te muestro Otra clase de física Es uno de mis primeros libros De De artes adivinatorias Vamos No, pero en serio Tu 101 Sí Frank, cállate No estamos ahora hablando de Emilia Estamos hablando de signos No estás entendiendo, parece Ok Tipo El de Em En todo caso Vlogs de Emilia Hay clips de tu chat Sabes bien cómo va a salir ese Álvaro, vos hiciste Te odio mi vida Mándame nada, Álvaro Por favor Te mando un besito así No, mentira No salía nada Máximo así mi mamá Dicenme Quiero vuelvo a ver siete No, mentira No, salían Unos corazoncitos Yo le pongo mucha gente Con corazoncitos, ok Y es mi amiga, ok Es mi amiga No pasa nada todavía, ok Todavía Puta que te parió Le voy a contar a mi mamá Que le dijiste puta Yo nomás soy Calidad, solidalmente Su mamá no No tiene nada que ver En mis elecciones profesionales Eso Bueno Bueno Pregunta rápida ¿Vos naciste por cesárea normal? Normal Se nota ¿Por qué? Cesárea Bien ahí ¿Por qué se nota? ¿Por qué? Los normales Son los peores siempre Teams de cesárea Lo mejor que hay Boludo Le invalidas a tu mamá Mucho más De lo que tenés que Sí Generas más trauma Sí Yo sé que te encontramos Por esos mamí issues Justamente Ahí está Sí Tus mamí issues No los míos Yo no sé cómo debería No me tuvieron que cortar Ahí Hacer un problema El trauma es la cesárea No es lo normal Cállate Por eso el trauma Es Newton Mejor cuando hay problema Entonces Por favor ¿Qué picó? ¿Viste así? Dios mío ¿Viste las copias Y ya te empiezo a llorar? ¿Qué picó? ¿Qué picó? Yo no tengo problemas Hijo de putas ¿Qué es lo que es? 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 ¿Qué es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que es lo que es? No sé qué ¿Y por qué así tiene que estar? Porque así vinimos al mundo Cierto 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 No, no No, no Ya veo que vas a decir algo No Bueno Mira Instagram Alvaro, gracias Bueno Alvaro Adió En resumen Conta Conta No, en resumen El sol es De acuerdo a la fecha que vos naciste Tipo ¿Cuál era tu sol? Cáncer Cáncer Bueno, el sol es Cómo la gente te ve ¿Cuántos cumpleaños? 16 de noviembre Ya, ya, ya Tu ascendente es Cómo vos te ves A vos mismo Y tu luna es Todo lo que tenga que ver Con la mamá Todas las emociones Etc Tipo eso así Resumido Yo creo que mi luna Está muy bien Por eso ¿Qué era tu luna? Cáncer Tipo una mamá Sí Pero acá voy a leer En este libro que tengo Leé Tipo Iluminamos Conceptos De manera general Tipo los simbolismos De los planetas Entonces El sol Dice El sol La luz El calor Y la vida El hombre El marido El jefe La elevación El poder El orgullo Los honores El yo consciente En un tema femenino El ánimos Es decir El ideal masculino En un tema masculino Forma de vivir El rol El hombre La persona marcada Por un dominante solar Es segura y brillante Posee un seguro Un espíritu sincero Leal y decidido Es ambiciosa Aunque desinteresada Sus sentimientos Llevan impresa La huella de la nobleza En síntesis Un espíritu sincero En septiembre Bueno por lo menos No estoy mal Como Álvaro No está mal Pero Fuerte Isla No te va a hacer broma Fuerte Isla No te va a hacer broma Esa onda Bueno Vinimos para mensajear Entonces es un pioro Estoy tratando Para responder A su amiga Estoy tratando De agarrar Mi fucking carta Ah bueno Te perdonamos Seguí leyendo Ok bueno Entonces el sol La luz Sí La luna Ah La pasividad Y la receptividad En un tema masculino El ánima Es decir El ideal femenino En un tema femenino La manera de vivir El rol de la mujer La persona marcada Por un dominante lunar Vive al ritmo De sus sensaciones interiores Es soñadora Poco activa E imaginativa Está apegada A su infancia A su familia Y sus recuerdos Soy Te leo Te leo Te leo En cáncer Ok Eso Pero Como dije Tipo la luna Representa todo Lo La energía femenina Que la energía femenina Es masculina Es soñadora Es tranquila Es ser emocional Es la maternidad Y todo eso Pero eso es tipo En síntesis es lo que es El sol y la luna Y el ascendente ¿Qué? Y el ascendente es tipo Como uno se ve Hacia adentro Tipo Está la botella De era Corre tu vaso Y tipo El sol Es la parte externa De la botella Es como toda la gente Te ve Y la parte interna Que en este caso Tiene agua Es tu ascendente Entonces Siempre también Es el tema De que Hay gente que lee Solamente su sol Y juega el horóscopo Tenemos que abrir La cielo Espera Está afuera Y llegó temprano Y está fuera Para que llegue temprano Yo creo que la tipa Pensó que era la 7 O sea ¿Ahora qué hora es? La 7 menos 7 La 7 menos 5 Sí Nosotros terminamos 7 y media Y llega reverentamente temprano ¿O no? Inoperable Que sos Pero Dios mío Tengo que ser bueno Tengo mi sol en cáncer ¿Ok? Ok Eso no es muy inconsciente ¡Soy sensible! No, realmente Cállate Bueno, en fin Bueno Sí, ¿te vas a fijar? Eh, sí Se van a pelear Afuera No, no Vení Dale Dale Cerra la puerta Y vení sentada Te deja de joder Más fuerte Ay, majo Así te digo Ay, Dios Qué rico Bueno Continuamos Sí, lo luego del Libra Así que Ok O sea, tipo Los Libras me caen Relativamente bien Bueno Ay, nada Lo ascendente Es tipo todo O sea, es como vos Te ves dentro tuyo Por eso siempre hay que leer Primero Tu ascendente En el tema de los horóscopos Y después tu sol Porque el ascendente Siempre va a ser Lo que te rige a vos Emocionalmente Y va a ser más Ven, tipo Cuando leen su horóscopo Y es como que No, es lo mío O lo que sea Es porque están leyendo El sol Siempre tienen que leer Primero el ascendente Y después tu sol Porque tu ascendente Va a ser lo que rige Emocionalmente Y lo del sol Va a ser Tipo la parte externa Va a ser como que Factores que Vos no podés controlar Eso de trabajo Y eso que tipo Pueden venir a vos Y cosas así Exactamente Es que también Si no me equivoco Con la carta entera En sí Es como que No sé Tu sol en cáncer Puede ser una cosa Pero tenés tipo En otros lados Que definen Rigen otras cosas Hacen que lo que Vos deberías tener Pero tener sol en cáncer Cambie, ¿verdad? Sí Tipo es como que La carta se mezcla Eso es lo que me molesta Mucho cuando la gente Dice No, no, tiene sentido Es tipo Bueno, puede ser Que digas que no Es científicamente Lo que sea Pero no es solamente El sol o una parte Es toda una cosa Tienes ese librote entero ¿Entendés? Tienes millones de cosas Y es así Millones de cosas cambian Yo seriamente Yo al menos me doy cuenta De tipo con mi Sol en cáncer Que es así tipo Emocional Que es cáncer ¿Entendés? Así Un virus ¿Vos tenés en cáncer? Y sí Pero mi luna Está en casa Sí Pero independiente Al tema de los signos Zodiacales Como tal Del sol Tu ascendente Y tu luna Tiene mucho que ver En qué planeta Cae cada signo Y el estímulo Que estás recibiendo De acuerdo A Las casas Sí También las casas Pero de acuerdo Al clima Astrológico Del momento Tipo ahora Por ejemplo Es luna llena En Capricornio Y entonces Y entonces ¿Dónde tenés Tu Capricornio? O sea ¿En qué parte De tu carta Está Capricornio? Si vos tenés Luna llena En Capricornio Ok Te afecta De una manera Distinta Si vos sos Un signo Mutable O fijo Te afecta De otra manera ¿Eso tiene que ver Con el famoso Mercurio retrogrado ¿Eso? Sí También ¿Qué dice Hola Juan Que mi bebé Juanqui Hay un mensaje Súper largo Que quiero saber Yo te leo Yo te leo A ver No me están cargando Los mensajes ¿Por qué no les hay Nomás? Sí Más complicado Es muy chico Es un hombre tuyo Uy Hija de mí No todo sobre El ascendente Basicamente Que es así El ascendente Es aquel Punto en la carta Astral Álvaro Punto en la carta Astral Que aparece Al este Ah no Es mejor Álvaro Estamos diciendo Nomás ya Tipo Esperanos La comida Es lo que vos sos Dentro tuyo El ascendente Adentro Que rico Bueno dice Otro que tiraron Acuario Mejor signo Mejor signo No es duda Pero es respuesta Para mí No conozco casi acuario Para empezar Si vamos a hablar De temas Astrológicos El mejor es Aries Porque Aries Es la combinación De todos Los doce Tipo Tiene lo mejor De cada uno De los signos A nivel Tipo Matemático Astrológico Científico Como le quieran decir A ver Pero si alguien Tiene todo Aries ¿Qué? No serían los astros No, no, no Sí, o sea Tipo Tiene que haber Una buena combinación Claro, tiene que haber Un intermedio Es lo que más acerca Si tu sol es Aries Es tipo Ok, tienes lo mejor De todos los puntos O sea A menos mi propia experiencia Con Aries Ahora mismo Estoy saliendo de una Aries La adoro con mi vida entera Sol en Aries Pero yo llegué a salir Con otras Aries Y yo te juro por mi vida De que nunca se deciden ¿Entendés? Y es así Las personas entre tipo Más pasivas y agresivas Conocí en mi vida Son Aries Siempre Pero de sol Sol en Aries Sí, justamente Y es como que tipo Con el sol hasta ahí Da gusto Con el sol íntimamente Es así Te van a meter un bife Te van a meter un parador Por el culo Van a abrir Desastroso Por eso yo creo que al menos Yo lo que te referís con Aries Es como que es un Joker Por así decir ¿Verdad? Tipo en las cartas Pero obviamente creo que en cualquier juego No puedes tener todo Joker Si tienes todo Joker Si puedes estar haciendo trampa Y se te va el tiro por la culata Pero bueno Yo voy a creer que vos sos la experta Estoy pichado por ese comentario ¿Verdad? No, yo te hablo nomás A un nivel tipo que tiene En relación a A las polaridades Tipo Aries Es el que está más equilibrado Porque Por ejemplo Scorpio es súper de agua Entonces tipo depende De varias cosas La tiba pasa ¿Y Géminis? ¿Y Géminis? ¿Y Géminis? No se calla Hija pota Yo soy la que más me callo En este lugar Gállate Gállate No, no, aléjese Bueno, otro ¿Por qué los de Leo Son unos perros? Dice Hija ¿Leones legalmente son perros? Bueno No es que sean perros Son Para mí ellos son muy Ellos nomás Tipo Eso no va a ser problema Sí, es como que tienen El ego un poco más inflado De los demás Nada más O sea Si es que tiene su sol Tipo Los de Leo Siempre tienen la razón Para ellos Eso más Tipo no le tenés que discutir Y ya Literal Yo con mi jefe Yo tengo ascendente en Leo Por ejemplo Y ya déjalo Quiero poner un ejemplo De tipo Cómo cambia Es como que Ascendente en Leo Por lo que entiendo Es como que Yo al menos siento Que mis primeros tres Se mezclan muchísimo Pero se mezclan muchísimo En millones de situaciones Tipo en las situaciones Actúo como Leo A veces tipo Leo y Cáncer a la vez Al menos yo siento de que Como que salió un desastre Pero que se podía molear muy bien Yo al menos siento Que me voy moleando bien Con eso Porque es como que tipo Por Luna en Sagitario Más aventurero Más saliendo ¿Verdad? A mi son en Cáncer Es como que Pero igual Soy empático Sensible Y Leo es tipo Leo es más Si tenés como Ascendente Es como que tenés Ese coraje De hacerle las cosas Tipo que no tenés miedo A nada Tipo te vas a arriesgar A todo Tipo si alguien te dice Vamos a hacer este proyecto Y vos ok Sí Eso soy muchísimo Para Ascendente Sí, sí, sí Y justamente Yo al menos Yo me considero una persona Que seriamente A mí me gusta Tipo No discutir ¿Entendés? Tipo ese que hablas Con una persona Es debate Estás tratando de ganar A mí me gusta hablar Con una persona Algo que sí A veces medio Me sale mal Estás tratando de mejorar ahora Pero me gusta mucho Hablar con alguien Y tipo yo no noto ¿Viste cuando estabas Hablando con alguien Y se siente esa tensión Tipo de quien tiene la razón Yo no siento Pero ¿Por qué tal cosa? Y tal cosa Y la otra persona No sé qué puta ¿Entendés? Pelotón Fru Fru ¿Entendés? Me dicen Y me quedo ahí Tratando de hablar Ay no No, basta No, no Me costó tres días Superares Y bueno Ahora se le va a quedar Otra pregunta No No, está aguando Pero Puede ser Pero lo que sí que igual Al menos a mí Tipo es como que me doy cuenta Se le renota El ascendente en Leo Sí Muchas veces la gente Generalmente cuando tipo Me dice mi signo Es así Leo, Leo, Leo Pero después tipo Cuando me conocen No saben mi signo Es así Cáncer, 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 cáncer Cáncer Porque es como que Si soy así muy re outgoing Resaliendo Extrovertido Pero tampoco extrovertido Es tipo Ay necesito Trabajo de gente Tipo Sé nomás llevarme con gente Pero a la vez Soy súper sensible Soy así tipo ¿Sabes qué? Tipo la primera impresión Que yo te pierdo Casi le pate de Te juro que lo odié Con mi vida ¿Por qué? Tipo Pero no sé si fue porque Chocamos O tipo O sea Chocamos de Tipo Él me chocó mucho La manera en la que se presentó ¿Así? Sí Llego mío desastre Saber Una reunión Y fue después De mi primera Que yo me fui a Arsenal Ajá Llego unido con purpurina Purpurina en la cara ¿Verdad? Así Es que tipo ¿Sabes qué me pichó? Bueno voy a contar la situación Ajá Tipo Llega Piero Llega así con purpurina Media hora después De que empezó la reunión Ajá Y tipo Llega así Y tipo Mauri Tipo el encargado Vamos a decirle a todos nosotros Dice así Bueno Piero Tiene una idea No sé qué puta Vamos a dejarle que explique Y empieza El y tipo Más o menos Quiere ordenar Todo lo que había acá Y yo así Con mi cara de Este pelotudo de mierda Llega tarde Viene con purpurina En el cuello Y encima otra vez Me quiere decir qué hacer Tipo ¿Quién se cree Pentejo de mierda? De tipo decir qué hacer Pero si más o menos Que hable con Mauri Que queríamos apuntar No obvio Es que pero te digo nomás Claro Pero igual te dio esa impresión En que a mí tipo Le voy a romper la cara La próxima vez que me hable Porque tipo Y después le voy a romper la boca Y después me llegó a romper Pero otras cosas No No Qué rico ¿Cómo lo que te ves así Si un día nos hacemos famosos Lleno de rumores Piero y majos Si o si Es que no es cuando Si nos llegamos Es que vamos a ser famosos Y eso va a ser un rumor Tipo si o si en algún momento Va a ser la cruz Va a ser así Nuestro Nuestro pecado Yo siento al menos Que yo dentro de poco Cuando estoy trabajando En un momento De hacer tipo un boom Y ahí tipo Voy a empezar a agarrar más Yo siento el chisme Y la otra vez en gran parte Agarramos Uy Jesucristo Así mismo con la otra Tipo Qué Dios Sí Pero tipo Yo siento que tipo Mientras se vaya conociendo Nuestro entorno Porque creo que le estamos Formando un entorno En lo que va a haber programas Al menos Va a ser tipo ¿Piéromajos se meten? ¿Piéromajos se meten? ¿Piéromajos se meten? ¿Entendés? Va a ser el chismecito así El ascojo Y sabes que lo peor Yo nos veo a nosotros Tipo agarran Y trabajando Porque eso es lo más famoso En un mes Tipo así Agarrale Agárrate la mano así Ay quitanos Ay bobo ahora Nos dimos cuenta En un mes Re contra Amber Heard Vamos a hacer así ¿Sabes qué? Tipo Viste así Pondele nos vamos a arsendal Vamos a ver Que va a haber alguien cerca Que tipo Puede tirar el chisme Y tipo Así vamos a estar Tipo No sé Que la gente Si no Se meten así 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 Vamos a entrar al baño Así Vamos a comenzar La guardia Y salir todos juntos Al baño ¿A qué? Yo tipo así Toda la ropa Toda despeinada Despeinada Desastre Y encima Garadura Va a agarrar Y tipo Le va a agarrar Otra Y lo va a ordenar Volpenlo a él Sí Espera Tu cuello Y la otra Así Tipo Tapándose del cuello O sea Le vamos a pegar A los huevos de Arsenal Que nos echen Y eso Así como si nos tiramos al baño Tipo ¿Para polémica o no? ¿Para polémica o no? Ya no vi un teleshow después Bata Este puta No es un diario popular Teleshow popular Gigi sale Se le echa del baño Y puede hacer cosas No Gigi O Gigi Yo solía leer Hace mucho No sé Bueno A ver el siguiente Tauro Así tipo Me tiraron Tauro Nomás Siempre con dos Mi mamá Tauro Y A Tauro les gusta El buen vivir Eso Yo Literal Al sí Voy a confirmar A los Tauros Que yo al menos Siempre veo Es como que no Es que son pichados Pero Tampoco orgullosos Pero es como que está Algo ahí entremedio Sí Tipo Tipo Le tenés que Saber encontrar el punto El punto En medio de darle Tipo Esa satisfacción De que ok Tipo Tenés razón Pero Sabes que Es como los hombres En general Tipo Tenés que hacerle creer Que es su idea Para que tipo Acepten Vos sabés que Si tenés un muy buen punto Yo odio hacer eso Tipo Así el agarrar Y tipo Darle la razón a alguien Por darle la razón Nomás es tipo No Yo no quiero que vos Tengan la razón Yo no tengo la razón Quiero que lleguemos A un punto en medio Donde los dos Nos demos cuenta De la realidad Y por eso Yo a veces Con un tablo Tipo Generalmente Cancer y tablo Sería muy bien Pero muchas veces Como que se encuentra Un punto Donde tipo Yo no sé Le estoy hinchando eso A alguien Tipo Se picha Después justo Estaba su día Y tipo Piensa No 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 Hoy no me puedes pichar Yo no te dije nada Entendés Así Pero igual No me puedes hinchar Y es así Tipo No 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 Vos no me dijiste Tipo Es así Voy nomás al punto Que tenés que convencerle A ellos De algo que vos querés Que ellos hagan Por ejemplo Tipo Lo mismo que con los hombres Insisto Tipo Nos fuimos Nos fuimos a maestro Una vez Y había tipo 50% de descuento No sé qué cuánto Y yo vi un vestido Que yo quería Pero obviamente Yo no tenía plata Para pagar el vestido Lo que tipo Maestro es carísimo Y tipo Estaba con descuento Entonces ¿Qué hago yo? Y mi mamá Me está diciendo que no Que medio que quería Cambiar más o menos Un poco su estilo Comprarse más vestidos Que esto Que lo otro Visionaria Mami Este vestido No te gusta Y era así Un color Un vestido Tipo Nude Que mi mamá En su puta vida Le va a saber con eso O sea Tipo Por más que quiera Cambiar estilo Y me dice No No me convence Es muy largo Y tipo Mi mamá es chiquitita Un poquito más chica que yo Y me dice así No No sé qué cuánto No me va a quedar Yo Mami Si te va a quedar Tipo Probate Y sé que se fue el vestido Y tipo No le quedaba ni mal Pero no le quedaba así Excelente De verdad Yo pero Hija de puta Me iba re bien Te quedan no sé qué puta Este vestido es re para vos Tipo Yo te re veo Un trabajo psicológico Es como 20 minutos Le hice a la hija de puta Y terminó comprando No pero igual Convengamos que sos Excelente vendedora también Una cáncer manipuladora Ay sí Sí Es que se me juntó Todo así Para tipo La próxima vez que me dijeron ¿Y qué pensás de esto? Yo así te voy a hacer No me voy a decir No muestres Bueno contanos Cómo te vendí una camisa Tipo Ah sí Estábamos en casa de Emilia Y no sé qué era Que ella Emilia se estaba preparando Se estaba preparando Y vos estabas Te ibas a preparar también Para el cumple de Emilia Fue eso Sí para el cumple de Emilia Bueno y lo que sí Más estaba así Buscando esas cosas Viendo esto Me voy a poner No lo otro Lo que sea Después me pasa así Una camisola O sea una camisa larga Que puedes usar como vestido Que es color blanco Y pasa Ay este te va a quedar re lindo Probate y no sé qué Y así Tipo le dije así Yo compré Tipo de una compañera Y a mí no me quedó Tipo yo no me probé Y compré nomás Tipo Porque dije Ja puta nunca me voy a encontrar Una camisa tan linda Tipo barata Y me gustaba Tipo aquí Y le dije a ella tipo Probate o la te va a quedar re bien Continúa Y nada me pruebo así Y yo sí Me queda bien Y nada bueno Puedo usar así La 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 Pero no Tipo Porque voy a querer Un vestido blanco En esta Entonces le paso así No pero mira Este puedes usar así En la playa Con el cintito Y con no sé qué Y la 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 Tenía ni dos camisillas Yo de color tipo básica Uno así Este color Y otro negro Y le dije Mira puedes ponerte este Y este Y puedes usar con esto Y lo que sea Y no sé qué Y me vendió así el cuente Yo creo Yo sinceramente Ahí lo llamaba a cuenta Esta masoquilla Que le compran Esta por algo Está haciendo Obviamente que me di cuenta Y tipo bueno Pero la verdad que sí Es algo que voy a usar Sí O sea tipo tampoco Te voy a enchufar algo Que no vas a usar Y encima me dijo Le dije No pero no me gusta tanto Porque era blanco Y yo le miro Boluda Esta mañana me dijiste Que te gustaba Como te gustaba Que veas los vestidos blancos Cállate Tipo no me vayas A mentir encima Sí Y por eso realmente le compré Porque tipo me tiró Así en la cara Que en la mañana Le dije que el blanco Me queda bien Por eso no Así que pensando más bien Si querés algo conmigo Más que lo sexual Yo me metí en algo En esa casa Ni la atrología Me salió Bueno Siguiente Esto es Ah iba a leer Acá la descripción De Tauro Un ratito Dice Tauro Como su nombre indica Se trata de un rumiante Es lento y apacible Se encuentra Blandemente instalado En la densidad De su bienestar Ávido y posesivo Le gusta gozar Y aprovecharlo todo Es un voluptuoso Su perseverancia Le empuja a actuar Con obstinación Para conquistar Lo que desea Su comportamiento Inmutable Traduce su inquietud Ante lo imprevisto Está sujeto A raros Aunque enormes Accesos de cólera Así mi mamá Y te Es Tembo realmente Bueno Esta es una pregunta Tipo simpática O sea No tan simpática Pero Aries es un buen match Para la bebé Me ponen Y tipo La bebé En este caso Es Emilia Porque tipo Este hombre Está obsesco Emilia Ah ok Entonces quieres saber Si Aries es un buen match Con Emilia Él es Aries No porque es hombre Aries es solo No Son hombre Gállate Y A ver Pero Aries y cáncer Tipo sol No Hey Yo estoy saliendo Con el de Aries Ahora Pero es distinto Tipo Calculo que es distinto Si es nene Y nena Tipo Eso sí Eso sí Dependiendo del sol Dependiendo del sexo En este caso Y tipo Obviamente que también Depende de todo De todo La carta Pero Pero conociéndole a Emilia Llevar Con un Aries No Su mamá Por ejemplo Su mamá Aries Y sí Y sí Después Otro Este sí es simpático Mercurio está retrogrado Por eso me olvide Todo lo que comprende El estacionamiento No Pregunta No legalmente Eso no es Tu coeficiente intelectual Lo más legalmente Sí Lastimosamente No Estábamos en Mercurio Retrogrado Después dice Álvaro Y acá también Andrés me envió Signofab Y por qué Sagitario Sagitario No A mí sinceramente A Álvaro también dice Sagitario Pero No No Tipo yo tengo Mi luna Sagitario Pero La mayoría Solo en Sagitario Que conozco Es como que Te llevas bien Pero sinceramente Es como que No quiero juzgar Quienes son para juzgar Pero Tuve malas experiencias En varios ámbitos Les quiero mucho Y yo Quererles mucho Y obviamente Igual Les voy a analizar Si llegué al punto El famoso cáncer Todo intenso Pero llega el punto Que era así Hija de mil Tipo ¿Me querés o no me querés? Tipo muestra Ahí está Eso creo que No muestran amor No demuestran Mi experiencia No demuestran Los Sagitarios Son muy libres Yo creo que Es uno de los más libres Que puede existir Porque nosotros Por ejemplo Por decirte Géminis pueden decir Que es libre Y todo lo que quieran Se aburren Pero demostramos amor ¿Entendés? Tipo Ellos no Ellos tipo viven Y tipo Me vale verga Es lo que vos querés Claro Igual no está bien Obviamente Es lo que se trabaja Tengo un amigo Con pareja cáncer Y uno de ellos Le acabó la relación Cáncer y cáncer Yo creo que Hace un desastre Es Yo ya estuve Un asco Pero sorprendentemente Bueno He conocido una pareja Que es tipo Cáncer y cáncer Y se casaron Y todo Y tipo Bien Ah no Cáncer y cáncer Es difícil en mi experiencia Por lo que yo te iba a ver También experiencia propia Pero si funciona Funciona Es así Es difícil que funcione Pero va a funcionar Es que ponen las pilas No es que solo depende De los signos Depende de la madurez De una persona Porque tipo Obviamente Es como Al menos lo que yo Siempre digo a astrología Es que Si te rige como una base ¿Entendés? Pero por ejemplo Los cánceres son denominados Celosos Pero es porque son más sensibles Entonces es como que Obviamente van tirando más A ser celosos Porque tienen que ver Con ser sensibles ¿Verdad? Tanto como los agitarios Justamente que nos demuestran amor Porque son más libres Pero no por eso significa que Ay no van a demostrar amor Es una faceta de la madurez Que proviene Nomás por así decir De lo que va a suceder De la etapa también ¿Vos que sabes? ¿Te estás de acuerdo conmigo? Sí, estoy de acuerdo Ahí dice por ejemplo ¿Por qué tenés que demostrar? Tenés que darte cuenta Es que eso es lo que pasa Tipo no puede asumir Que los demás se dan cuenta Muchas veces las cosas Es que es un lenguaje de amor Pero eso ya es cosa de Gente no de signos O sea Es tipo tener esa conciencia Nomás No podés ir asumiendo Tipo responsabilidad efectiva Hola Sí, exactamente Claro Es que la responsabilidad efectiva En mi opinión Como que tiene parte Y responsabilidad efectiva Para mí es un término Demasiado amplio Que se tiran más Y eso se usa Pero para mí es tipo Si vos estás en una relación El amor no es así Viene de alguna forma Vos no sentís Que la otra persona te quiere Y Es como que para mí Hay una diferencia Cuando no te demuestras amor Es como que no No te quiere de una forma No quiero sonar mal Pero más pura Por así decir Es como que tipo Te quiere Pero es como que en el momento Donde es justamente Con esa libertad Es como que Te agarras más Cuando sientes estar en el momento Donde es tipo No te da voz Como alguien con quien compartir Sino el momento ¿Entendés la diferencia De a qué me refiero? Y me pasa mucho Que es como que Jamil Venís y me decís Hola hermoso ¿Cómo estás? ¿Entendés así? Feliz cumpleaños Sinceramente me pasó esto No creo que te escuchan A la persona Pero a una chica Yo le hice muchísimo tiempo Tipo es así Ella era tipo Una miemofan mía Hace rato O sea tampoco fan Pero tipo Era alguien que me seguía No te entendí Y prefiero no entender De verdad ¿Ana? ¿No solo dijo? ¿Y quién? No Estúpida Ella es de cáncer Ella es de cáncer No Ella es sagitario Alguien me farrean Increíble con la historia Pero bueno Después te vamos a contar Pero lo que sí que era Como que Hablábamos muchísimo tiempo Y ella tipo No podía salir Tipo no podíamos salir Bueno yo sí Estaba hablando con ella Pero era como Sentía algo Y pasaron varias cosas Que era tipo Yo al menos sentía Como que a veces No congeniaba con ella Tipo viste así Yo le hinchaba Así un tema Y vos se pichaba Era como que tenía Encontrar los puntos Así directos En tipo donde hincharle Donde dejar que me hinche Porque yo no le podía hinchar En esto Y yo le podía decir esto Pero yo no podía decir esto Y era muy complicado Tipo son libres Pero sobrepiensan mucho También en mi opinión Pero ¿Cuántos años tenía? Ah eso sí Ella es un año menor que yo Que es un caso raro Que es un caso raro También También Pero al menos Digamos que siempre O sea Hay que encontrar con la etapa De la vida también Exactamente Con la etapa de la vida Y tipo con la edad Buen punto Buen punto Porque ser sagitario Ser adolescente Y sagitario Es medio que Sí Exactamente Ok Eso es un Una cosa de ser sagitario Adolescente Y otra cosa de ser Sagitario adulto Eso es un buen punto Ser sagitario Madre Anciana Ser géminis No me den esperanzas Ok Ser géminis ahora Claro Yo por ejemplo Puedo decir que yo Cambié muchísimo Lo que yo Sí yo también Yo también Tipo calculé Que yo antes Tipo cuando empezaba A los 20 21 Tipo tu edad Humildes Así luego Ustedes Cuando era joven Jovencitos Tipo yo Ahora salgo Pero tipo Ya es más Más chill Más chill Tipo No me jodos Sabes lo que no salgo tanto Por ejemplo Así a lo loco Ajá Y antes Antes yo me iba Todo Pero así Yo a veces llegaba Con extraños A mi casa A ese nivel De irme todo Porque tipo Menores Extrovertida En esa época Si eran mayores Porque boludo Yo era chica Yo era una pendeja Tipo tenía 22 Ahora todos son menores Que yo Ese es un problema Me tengo que ir a la silva Para real Tipo si quiero Conrar gente más grande Yo también Ya se termina Comiendo Eso con mi abuela Es que tipo Ya no es simpático Para mi si Y lo que la Sagi En si Tipo El otro día Por ejemplo Creo que explica Mucho su comportamiento Me molestó Era como que pasamos Por miles de veces Miles de cosas Tipo Ay pero te quiero Y estamos ahí Entonces Pasamos por miles de cosas Yo hice Para tu amiga Pero esto Creo que explica El comportamiento Era que yo estaba Así en arsenal Y yo veo Que ella estaba Antado He publicado Así una historia Y yo Hija de mil Boluda Vamos a vernos Entendés Dale No puedes salir Yo soy feliz Entendés Dios mío Me muero por ver Por fin Estamos recuperando Una amistad Por fin Tomando todo Era así No no puedo No sé qué Y por qué Y por qué No puedo salir Era salir del boliche Dos segundos Entendés Y yo dije Yo no entiendo esto Y después agarra Y me explotó Un texto así enorme Y yo sinceramente Ni tenía ni ganas De responderle Porque era así Tantas veces eso Y después así Texto tipo Sabes que te quiero mucho Me hace sentir muy bien Y sabes que Yo ahora Después de todas las conversaciones Que ya vamos a tener Que justamente Te lo hablaba mucho Vos decís que te va Tando Pero después tipo Te decís que Da gusto pasar tiempo conmigo ¿Por qué no pasas tiempo conmigo? Entonces Bueno si no querés Avísame pronto No me digas Vamos a hacer algo Y es tipo Te promete Pero después al final No quieres Son horribles planeando Horribles planeando Eso sí Son súper espontáneos A mí me gusta la espontaneidad Pero haces esa espontaneidad Conmigo ¿Entendés? Y eso que Pero permiso Y también ¿Vos querés leer algo? Porque estamos A diez minutos Terminando Bueno Y por eso tipo Por lo menos voy a leer Todas las características Así generales De cada signo Bueno Aries Espontáneo y sincero Aries vive en el presente Y se siente implicado En todo cuanto ocurra A su alrededor En ocasiones Su franqueza Resulta brutal Pero no conoce la maldad Ni los matices No hace mucho caso De las enseñanzas De la experiencia Pero posee entusiasmo Y energía Tauro Ah, Tauro ya leí Voy a cerrar tu whatsapp Emilia se quiere unir otra vez Y Ah, puta Este panío Pero leen No me vamos a ir tratando Bueno, leo, leo, leo Géminis Móviles Rápidos Y ágiles Los Géminis Son maestros En el arte de la adaptación Y el cambio súbito De opinión Su intensa curiosidad Unida a una gran vivacidad De espíritu Hace que con frecuencia Se les acuse De superficialidad Atención Es la mayor injuria De que se les puede Hacer objeto Les encanta la fantasía Y demuestran Soltura E incluso Virtuosismo Pero a menudo Son inquietos Y sobre todo Nerviosos E inestables Yo mañana Tengo un programa Con mi ex De Géminis Y ella es así Igualita A lo que acabas de decir Que mucho Que le voy a farrear Y mañana Bueno, cáncer Sensibles y emotivos Los cáncer Suelen temer Al mundo exterior Respecto al cual Desarrollan Una actitud De autoprotección Construyéndose Una coraza Y armándose De indiferencia La infancia Sus fantasías Y sus descubrimientos A menudo Todos los marcan De una forma definitiva Un tanto pasivos Y vegetativos Ay, me hizo acordar De la lechuga ¿Es la lechuga? Sí, pero ¿Qué tiene que ver El cáncer De una lechuga Ahora? No, porque Después te voy a contar La historia A la vez A la vez Nómadas Y sedentarios Sueñan con La evasión Y en ocasiones Lo consiguen Sin embargo Les atormentan La necesidad De seguridad Y la imagen Del puerto ¿Puedes repetir? ¿Puedes repetir? Un tanto pasivos Y vegetativos A la vez Nómadas Y sedentarios Sueñan con La evasión Y en ocasiones Lo consiguen Sin embargo Evasión Evadís Evadís Situaciones O emociones Corres Sin embargo Les atormenta La necesidad De seguridad Y la imagen Del puerto De amarre Son tiernos Y vulnerables ¿Puerto de amarre? Tipo Algo seguro Para vos Tipo Por ejemplo Tu comfort movie Tu persona ¿Eso me asusta O sí o sí tengo? Sin embargo Les atormenta La necesidad De seguridad Y la imagen Del puerto de amarre Necesitas Alguien O algo seguro En tu vida Tipo No podés tener Nada O sea Necesitas tener Algo estable Son tiernos Y vulnerables Y poseen Un notable Poder de inercia Leo Pati Una vez más Interrumpida Parezco Para putearte Piero Bueno Bueno Déjame entender Mi signo Leo Siempre en busca De una imagen Ideal De ellos mismos Así como deseosos De evolucionar Y afirmarse Los Leo Baja una aparente Seguridad A menudo temen No estar a la altura Voluntariosos Y emprendedores Generosos Pero autoritarios En ocasiones Carecen de psicología Al pretender Hacer felices A los demás Según sus normas Personales Mierda Poseen un notable Sentido de la organización Desconocen la mezquinidad Y detestan la mediocridad ¿Qué era mezquinidad? En que no querés prestar Tus cosas a otras personas Tipo Estos son míos Y yo no te voy a dar Son mezquinos Con tus cosas Acá Acá no me querés tener Todo Otorgan Gran importancia A la estima De los demás Y sobre todo Desean poder Gracias a la calidad De sus actos Estimarse a sí mismos Eso es re vos Boluda Mi frase de vida No es así Yo no quiero ser alguien Quiero ser algo Bueno Virgo Los nativos de Virgo Puntuales Ordenados Perfeccionistas Y aplicados Necesitan una vida Bien estructurada Les gusta saber A dónde van Y detestan la presencia De granos de arena En su granaje Bien engrasado Poseen un espíritu metódico Y en ocasiones Se muestran conformistas Puntillosos Y ahorrativos Inquietos Nerviosos Y tímidos No confían En sus propios medios Pero actúan Con gran seriedad Al hallarse sujetos A accesos De rebeldía Compensatoria En ocasiones Estallan Y se vuelven Ambivalentes Púdicos E ingenuos Por un lado Y desenfrenados Cínicos Provocadores Desordenados Y derrochones Por el otro Mi hermana es re virgo Así de tipo ¿De qué lado? ¿Lo bueno o malo? Porque O si no No salió a su hermana Sí Tipo porque Ella por ejemplo Es súper ordenada Todo Pero tipo Como que no confía Parece en que Ella puede Por su ¿Entendés? ¿Cuántos años es de su hermana? 23 Va a cumplir en septiembre Y pero por otro lado ¿Sabes qué? Tipo Mi hermana Es re simpática Que ella Tiene el síndrome De que Ella nomás sabe todo Que es tipo Yo nomás sé ¿Entendés? Y una vez le dije Le encargué así Tipo No le voy a callarte Tipo Tu problema es que vos Nomás pensás Que vos tenés la razón ¿Vos sabés que eso? No sé Porque le dije tipo El nombre Teor Científico de eso Me dijo ¿Vos sabés cómo es eso? No sé Que yo Acabo de mostrar mi punto Tipo cállate Bueno Libra Al igual que su emblema Los nativos de este signo Aman la armonía Y se enfrentan A todo aquello Que lo turba Disputas Conflictos Y violencia Infinitamente sensibles A los ambientes Refinados Y esteticistas Les complace Vivir en una atmósfera Apacible Poseen un gran sentido La justicia Y actúan con tolerancia Y diplomacia En busca Del justo término medio Su deseo De encontrar La alternativa Más perfecta Les conduce A dolorosas Vacilaciones Son sentimentales Les gusta La relación dual Y detestan las rupturas ¿Sabes qué? Yo La mayoría de las libras Que yo conocía Al menos Siempre fueron muy indiferentes Tipo no tan indiferentes Pero fueron indiferentes Y también Sin tanto miedo A la ruptura Yo salí con Ahora eso sí Yo salí con dos libras Así tipo terminamos Y adiós O sea Como que Bueno Pero yo salí con dos libras Una sí tipo Terminamos y Miedo se quedó ahí ¿Verdad? Pero era tipo Tampoco tan La otra sí Yo salí con una libra Que tipo era muy libra Pero en partes Tipo no se sabe Decir por ejemplo Y la otra sí Era así Entonces muy fuerte Y casi todo lo que dijiste Era así Ella Tipo ella es así Dio la justicia Pero no por eso Es lo que yo aprendí No vale nada Dio la justicia Especialmente en la astrología No es tipo ¿Qué trátalo de buscar? Es tipo vea lo malo Y ya llora Y eso Entonces así Sí No está bueno Eso te cuento Bueno Scorpio El favorito de muchos Incapaces de vivir mucho tiempo En calma Y amantes De las transformaciones Y los nuevos planteamientos Ahora te vamos a jugar Los escorpios Son seres ansiosos Y exigentes No carecen Ni de resistencia Ni de energía Y dan la talla En las situaciones difíciles Se sienten diferentes De los demás Y tienen dificultades Para integrarse Única Y detergente Detergente literal Tanto más Cuando que raramente Se comportan de forma distendida Son lúcidos Y poseen un espíritu penetrante Crítico Y perspicaz Que les hace descubrir En los demás El punto débil Con frecuencia Tienden a practicar La autodestrucción Pues sí A ver O sea que sí Confirmo Sí Yo sí Confirmo contigo Mucho de eso Sí Algo que para mí Es muy peligroso Con un escorpio Es cuando siente Que vos la entendés Eso al menos En mi experiencia Con escorpiana Es así Siente que vos la entendés Te vas a hacer El palle más poderoso De la vida Que vas a encontrar Es así Corre Corre Raja De ahí ¿Entendés? Sin comentarios ¿Me vas a near? ¿Me vas a near? ¿Vos sos escorpiana? ¿Me vas a near que sí o no? Sí Sagitario Sí Cambiando de tema Cambiando de tema Sagitario Bueno Los nativos de Sagitario Con frecuencia Independientes y aventureros En su juventud Se vuelven moralistas En el ocaso de la vida Poseen una escala De valores muy elaborada Respetan las leyes Y los principios Son conformistas en el fondo Y extravagantes de la superficie Sueñan con exotismos Y experiencias poco comunes Son leales Y desinteresados Y suelen comportarse Con amabilidad Y cortesía Pero apenas saben Ponerse en el lugar De los demás Tienen fogosidad Y entusiasmo Le gusta formar parte De un grupo Y sentirse integrado Esa es una última parte Decía que no les gusta Pensar en los demás Como abrazo Dice Son leales Y desinteresados Y suelen comportarse Con amabilidad Y cortesía Pero Apenas saben ponerse En el lugar De los demás Exactamente Pero ahí por ejemplo Entra tu luna En cáncer Tu sol en cáncer Para ser empático Por eso me gusta mucho Mis tres grandes Porque es tipo Es como que El cáncer Es lo que tiene malo A veces Es como que Es medio shy Entendés Es medio timid Entra mi luna En Sagitario Y me hacen tanto en Leo Entendés Los Leo que tienen Es como que tipo Creo que Por así decir Falta un proceso De emociones En gran parte De verdad Y es tipo Así como que Sobre piensa De inseguros Pero también Entra mi cáncer Que me ayuda A procesar Más mis emociones Y mi Sagitario Que es tipo No salí Y mi Sagitario Que es tipo Apático Justamente De lo que estamos Hablando Eso es libre Todo grande Todo grande Pero me ayuda Al final Al cabo Tipo que Tengo justamente El Sagitario Es como que Los otros dos A diciembre Me complementan Y eso Me lo siento Como que Antes Cuando si era Más chico Era como que Nunca fui mal Eso es lo que Siempre me decían Esa es una frase Que para mí Era muy traumática Chicón Es que No sos malo Sos Piero ¿Entendés? No Yo tengo muchos Tramos con eso Pero Si al final Es como que Me doy cuenta Que nunca fui malo Pero no sabía Nomás congeniar Tantas cosas Que tenía en la cabeza Y por eso Me gusta mucho Porque eso Termina explicando En serio Quién soy De propia forma Y sí Juanqui dice Se sabe que está Doblada Una percha Bueno Le llamas a Mila Le llamo Ahí le estoy llamando El café sin traumas Quiero Literal Qué mucho trauma Que tengo Sí boludo Basta Ok Esperanos Espera 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 Un segundo Espera Espera Dame un segundo Tengo que Tengo que darle vuelta Como lo que era Ay Dios mío Tu café que una vez Nomás le salió Ay Dios mío ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? Hola Emilia Y aquí ya fue tu cámara Prende tu cámara Prende Activa tu cámara Prende mi voz Majo después Uff Dios mío ¿Qué? Faces Faces Por eso mismo Nunca vas a venir al programa Mientras ella no esté Cuando ella esté No sé Ok ¿Por qué? ¿Qué? Que Franco Te está chupando la media Boluda Maseado Ay que vuelve Emilia Que vuelve Emilia Pero bien que quiere que esté Quiere venir al programa Cuando vos no estás No Decirle que no No Viste Bueno en fin Bueno Hablamos los signos Cumplimos la tarea Alguito al menos Leímos Para ser tipo Bien teóricos Así para que la gente interprete Ajá La verdad faltaron tres signos Igual ¿Cuál es? La próxima Bueno Hablamos de los signos De la experiencia Literal Hablamos de los traumas de Piero Sí también La verdad ¿Qué tal? Y tiene muchos traumas ¿Y son traumas? Muy Calcular que Pati Tres diagnósticos El café sin traumas Tipo Imagínate Pero amo ¿Sabes que amo? No Decir ¿Hasta qué hora están ustedes hoy En el programa? Un minuto más Ahora tenemos Tenemos que cerrar ya No, no Vayan a cerrar Yo acabo de llegar Boluda Hay otro programa ahora Sabe bien Y bueno Así nos pedimos Y bueno Podemos continuar No mal programa entonces Dale Así leo todos los signos Porque no puedo dejarle A la gente Sin No leí Pisces Por ejemplo Pero nadie le importa No Pisces no Por favor No Óyeme Bueno le voy a decir que rápido Ahí está Bueno Realmente Capricornio Suelen alcanzar su plenitud En el ocaso de la vida Ya que la precocidad No es su principal característica Son reservados Reflexivos y tímidos Pues temen resultar molestos Ajenos a toda forma de oportunismo Poseen profundas convicciones Sobre la autenticidad Y la moralidad Valores que raramente repudian Fieles y perseverantes Aunque escépticos Observan antes de juzgar Y no se comprometen A la ligera Su ambición es grande Su voluntad férrea Se fijan objetivos lejanos Pero apenas deben relajarse Acuario Los nativos de Acuario Comprensivos e idealistas Así como amantes de la paz En el sentido más amplio Del término A menudo se preguntan ¿Cuál es su papel En este planeta? Necesitan tener un objetivo Pero raramente Están bastante motivados Para coger el toro Por los cuernos La pasión les trae Y les inquieta a la vez Odian verse obligados A comprometerse directamente A implicarse a fondo De una situación En tales casos Se desentienden Retroceden Si bien no se sienten Demasiado cómodos En los conflictos Poseen una especie De coraje tranquilo Algunos son extravagantes Y se apasionan Por todo lo que es nuevo Y moderno Pisces Último Receptivo como el océano Y ágiles Como su homónimo animal Se sienten cómodos En cualquier situación Y se escurren De entre los dedos De aquellos que intentan Atraparlos Son unos sentimentales Y lógicos Aunque encantadores Y comprensivos A los que les gusta Hacer favores Y que a menudo Se meten en situaciones Complicadas Donde desempeñan Un papel de víctima Se comunican Con los demás Por fusión Por osmosis A veces por influenciables Y maleables Pero siempre Vuelven a caer En sus propias garras Por decirlo De algún modo Y eso Ahí ya está Terminamos Terminamos Así que Un gusto Yo salí con un pisiano Y fue así Trauma Sí No recomendable Sí No, no, no Ya sé por la relación Para ahí como ven Tengo daddy y mami issues Así que Señoras y señores Señoras y señores Ya ha llegado La hora Puedes decir Chao Pero primero Quiero decir ¿Qué? ¿Qué? ¿Me puede hacer Valle en mi programa? Sí, boludo El tipo se va Todo de repente Hay que ubicarla así Se cree así Rubén Rodríguez ¿Por qué habla así? Porque él jura Yo voy a leer ¿Sabes qué? Tipo yo voy a leer No, yo voy a leer Por favor Uy Yo no soy Uy Uy Antes que nada Sí agradecer A la gente Que vio el programa Hoy en día No se olviden decir No agradecerle Como Instagram Lila Play TV Facebook Twitter Lila Play YouTube Lila Play ¿Tu capé que quería decir algo? Escúchenme Sí Al lado mío hay un taxi Y en el medidor del taxi Está 555 ¿Qué era? ¿Qué significaba eso? Cambios Cambios ¿Viste los cambios? ¿Viste los cambios? Bueno Dos cosas quiero decir Una Gracias a todos Dos Síganos Ahora sí Instagram Y TikTok Tiktok Arroba Pierro Pierro Mz Y pierro Mz Tiktok Ok Majo de vaca En todos lados Attening for com También en el Instagram Del programa La nueva escuela La nueva esc Barra baja Chismela TPI Chismela TPI Chismela TPI Le queremos agradecer Ahora por venir También acompañarnos Darnos teoría Literal De signos Emilia Montemos cuando tu micrófono No lo da porque el viento Sale todo El viento sale Se escucha Ok Yo quiero agradecer Por estar en el programa Y Nada Decir que Nada Continúa ¿Verdad? No Ya terminó O sea Está terminando Tenemos que cerrar Sí Hace 3 minutos Ya Vale Muy bueno Eso Y todo el tema Gracias a Blackchip Por acompañarnos Tipo Este es Banana Ice Riquísimo Prueben Si sienten que Necesitan Banana Ya saben Ok Y también agradecerle A Griegur El yogur griego Que todavía no nos manda El griego que queremos Pero mientras tanto Nos contentamos con esto A ver si en mil Le trae una Yo estoy buscando El yogur griego Griegur El yogur griego El lácteo estréol Con más sabor Más pulpa Y más proteína Será que el griego Que vamos a conseguir Nos da más proteína Y más sabor Uy Vamos a perder El sponsor por su culpa Bueno La gente se la requeda Y compra Griegur De verdad Porque aunque sea Si quieren sentir Te estoy farreando Dios mío Bueno La griego te ofrece 9 gramos de proteína Por cada toma Y sin azúcar agregado Para que te mimes Sin sentirte culpable Yo también te puedo Mimar si querés Disfruta tu yogur griego En tres deliciosos sabores Azaí, acerola Y guayaba Elegí más de lo que te gusta Guayaba Sí, guayaba Tengo hambre ya Elegí más de lo que te gusta Oh, men Yo también Griegurio Trevol Otro producto Con la garantía De la cooperativa Shorty Ser Shorty Ser Amo Bueno, muchísimas gracias A todos por acompañarnos Síganos Compartan Descarguen el episodio Den like Y eso Gracias Nos vemos Hasta la próxima Chau, chau Esto fue 3, 2, 1 Chisme en la te Intentamos Tratamos Sí, solo se pudo Corta a Emilia primero Sí, ya le corté No se puede la cortar sin ¿Qué tal la colonia vacaciones De tu hermana ahí? Ah, porque mi ex es su profesora Ah Sí, eso fue el próximo programa Chau, chau